El municipio de Benito Juárez cuenta con 600 policías y 107 patrullas para proteger a un millón de habitantes. Según informó Jesús Pérez Abarca, secretario municipal de seguridad pública y tránsito, al complementar que actualmente se preparan 110 elementos en formación básica sobre el primer respondiente y técnicas de detención. A su juicio, con una centenar más de policías sería suficiente para cubrir Cancún. Lo cierto es que según la ONU, un total de 300 agentes de la policía debe ser por cada 100 mil habitantes, por lo que está lejos de esa cifra. Además, Jesús Pérez Abarca reconoció que pretendió cambiar el horario de los elementos que elaboran en el C4, pero ante el diálogo. Posteriormente a una manifestación, acordaron seguir trabajando de 10 por 24, pero ya con una reestructuración, reacomodo y reordenamiento ante los hierros cometidos.